O si me pregunta como, no, usted dice eso, hasta que lo va con otra. Pues no te podría decir por qué no lo hizo con otra. Ah, bueno, mentira, si no, mi prototipo es color cartón, mojado, tatuado, musculoso y barbado. De acá en Superlike estamos con todo el tema tendencia. Obviamente tenemos que tocar un tema que es el que ha acaparado la atención en el último dos meses, que es el tema de tu separación. Bueno, has hablado mucho de este tema, has contado algunos detalles, pero pues queremos que acá en Superlike nos cuentes realmente qué pasó con Joan. No, no he mentido, eso fue lo que pasó. No, pues, no se acabó el amor. Mentira, es que no, no, lo que pasa es que estábamos empezando a tener como ciertos conflictos que nunca habían sucedido y decidimos como que parar ahí antes de que de pronto todo se vuelva una ola de nieve, que no vamos a poder controlar y hacernos de pronto daño y dañar nuestra relación. Que, pues, él y yo procuramos mucho que Tiago sea feliz, que Tiago vea que sus papás tengan una buena relación. Y como yo tuve una infancia viendo a mis papás peleando, obviamente yo no quiero replicar eso en mi hijo, entonces decidimos como no, antes de pronto hacernos daño, que hacernos la mala, dejemos acá y llevemos una muy buena relación por el gordo. Pero algo que digamos se han preguntado todos tus seguidores es ¿por qué, digamos, no sé, se vean súper bien en redes? No, no estamos bien. ¿En qué momento como que ya, o sea, estaban como que mostrando una imagen en redes? No, jamás, jamás, como les he dicho, lo poco que mostramos en redes somos lo que somos. Y él y yo estábamos muy bien, pero estábamos empezando a tener muchos roces, pero eso no significa que estábamos, ¿me entiende? Estábamos empezando a tener muchos roces que nunca nos había sucedido, pero tratábamos como de arreglar como, bueno, estamos bien, esto y lo otro, puf, de la nada volvían los roces. Estábamos bien, de la nada los roces. Entonces, eran cosas, o sea, él y yo no éramos de pelear casi y eran cosas que ya estábamos peleando dos, tres, hasta cuatro veces por semana. Nos contentábamos, no peleando, que hay, vayas. Entonces, ya estábamos teniendo roces muy seguidos y nosotros como, hey, no, venga, ¿qué está pasando? Pero fue como relativamente por eso, pero no como que, ay, ve, mira, Joan, estamos peleando, ¿por qué me tomo una foto para Instagram? Vaya, su p***. No, 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 no era así. Y las cosas así como que mejoraban un tiempo, pero llegó un punto donde no, no nos dio, pero fueron como cosas así de la vida. Es que en las parejas no tienen que haber terceras personas, no tienen que haber cosas muy pesadas. Yo creo, y consejo, o sea, yo creo que las parejas que esperan hacerse p*** para finalizarla, para finalizar la relación, son personas muy masoquistas. Si uno ve que está tratando de que la cosa mejore y mejore y no mejora, p***, evítese un daño grande y párela ahí, que fue lo que nosotros hicimos. O sea, ¿no hubo un motivo en específico? No, el motivo fue que dejamos recoger bobaitas, que esas bobaitas se fueron volviendo en bultos. ¿Hoy se están hablando? Sí, claro, todos los días. Está Tiago, obviamente, por medio, pero ¿se siguen hablando como panas o es algo ya muy, lo necesario y listo? Eso sí es de días. O sea, aparte de Tiago, si es como de días, a veces, digamos, él me llama de pronto a decirme algo de Tiago y terminamos hablando de otro tema, como panas así, en la nato, digamos. O digamos, esta vez que vine a Bogotá, pues yo ya me decía como, bueno, voy para Bogotá y para que estés con el niño. Y entonces éramos como, ah, que mucho cuidado, que eso, que lo otro, que no es una escolta. Y nos quedamos ahí hablando, entonces me contó una historia, yo le conté otra y ya. ¿Sientes realmente que hay algo ahí? ¿Puede haber una reconciliación? No sé. O sea, no sé. Pero yo decirte como sí puede haber, no puede haber, no sé, yo creo que solo irá el tiempo y pues hay que ver como, de pronto él y yo como sanamos las cosas que sucedieron y si al momento de sanar decidimos volver o cada uno coger por su camino. Creo que eso lo sabe Dios y lo definirá el tiempo. No cierras la puerta, Joan. Que nadie se meta con él porque, vea, yo soy de barrio. A ver, no sé, es que no sé, no, no sé, es que cuando uno, yo creo que cuando uno no termina mal. Siempre son las puertas debiertas. Ay, no solo las puertas, mi amor. No solo las puertas, enteras que no. No, no sé, es que, es que mi único hombre, el papá de mi hijo, fue un matrimonio, construimos muchas cosas juntos, hubo obviamente daño de por medio, pero daño como que hay que sanar. Es que no te sabría decir porque, yo digo que esas cosas se dicen, se responde cuando uno ya ha sanado ciertas cosas, porque uno no dice ya desde la emoción, desde el sentimiento de, es que pasó, estoy hijo de madre, no, me cierro. O no, sí, sino que ya cuando uno sana, que habla ya es desde el amor y no desde la emoción, es donde uno puede como, bueno, sí, se pueden volver, podemos volver y que es algo que no solamente depende de uno, porque el tema de uno volver, de como vamos a restaurar esto, eso es una decisión de ambos, no solo, no solo de una persona. Ok, bueno, ahí escuchadme, pero hay algo que si ustedes me preguntan, ¿cómo es el prototipo de Cintia Cos? No tengo, ah, bueno, mentira, mi prototipo es, color cartón, mojado, tatuado, musculos y barbado. Ah, mentira, es que no, no, no tengo prototipo. Y yo, sí, sí, alguna vez que Joan, no, no, ya hablando serio, nunca he tenido prototipo, porque yo solo tenía ojos para mi Joan. Joan, ¿por qué? Y es que no, no, estoy molestando, estoy molestando, es que yo, ustedes por más mal que, por más Joan, hijo de madre que está en mi vida, siempre voy a hacer chistes, porque son mis chistes, mis tronos, mis chistes. No, no tengo prototipo, la verdad, no, para nada. Y pues empezando, que yo no estoy pensando en macho en estos momentos, yo no estoy pensando en bondad, Dios me bendito. Tienes que estarme hecha tranquila, que no te vengan a decir nada. No, nada, nada, eso sí, estoy súper, no. Aparte de Joan, ¿en su momento tenías algún crush, algún famoso que te diera el beso, me parecía guapo? No, pues el de todo. Futbolista. Todo el Criseo en cristiano, eso es que, no, sí, pues de dos, pero así como que, de la farándula, no. Cero. No, no, es que no. Hemos recorrer un poco de tu infancia, de tu adolescencia, de tus inicios en redes, hasta traer todos estos recuerdos a tu vida, ¿qué crees que te falta, qué crees que viene para este nuevo año? No sé, no sé por lo mismo, vea que yo estoy muy del momento. Yo lo único que sí mantengo así como, no, tengo que tener esto muy ordenado, es en el tema del futuro de Tiago, como bueno, Tiago, si Dios no quiere, a mí me llega a pasar algo, tiene que tener sus casas, tiene que tener su estudio pago asegurado, tiene que tener su salud asegurada, es como lo único que yo sí pienso mucho, como a futuro, pero en sí, yo sí muy como, póngame donde usted crea que debo de estar. Obviamente no es que me voy a echar ahí, a rascarme, no, yo constantemente trabajo, pero él es el que me va poniendo donde crea que debo de estar. Obviamente sí tengo muchas cosas ya agendadas, digamos, la otra semana me voy de viaje, ya no vengo como hasta mitad de año. ¿Para dónde te vas? Me íbamos para Asia, tenemos mucho trabajo, los muchachos nos salió trabajo allá en Asia, voy para México, a Europa también, y ya, pues es como hasta el momento lo que tengo ahí, hasta mitad de año, no sé Dios que me tenga preparado en mitad de año para allá. Y es más, incluso aquí que ya tengo planes, no sé Dios que me tenga preparado para estos meses que tengo planes, entonces sí, muy como, no me voy a quedar hechada esperando a que las cosas me caigan del cielo, voy a seguir trabajando, pero lo que usted me ponga en el camino, lo acepto. pero si tuvieras que definir un sueño, pues por el que ibas a luchar, ¿cuál sería? lo sé, yo tengo sueño. ¿Nada? y yo no, pues que mi familia mantenga junta, que nunca nos separemos, porque pues, se dirá como, ay, venga, pero es que usted ya no tiene su hogar, a pesar de que estamos separados, yo lo sigo considerando mi hogar, o si me pregunta como, no, usted dice eso, hasta que la va con otra, pues no te podría decir por qué no lo he visto con otra, o sea, hasta el momento, al día de hoy, somos seres humanos que constantemente cambiamos, de opinión, de decisiones, hasta el momento, ese sí es como mi sueño, mantener a, a mi familia unida, mi familia, creo que lo han notado, mi familia siempre lo ha sido todo para mí, y todo, 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 o sea, esas personas que ven ahí, falta a Anderson, esas personas que usted ve ahí en realidad son, son mi mundo entero, y no quisiera como, como que se acabe eso, ese sí es mi sueño, mantener mi familia conmigo, aunque sé que no va a pasar, porque en algún momento, parten como mi viejo, o parto yo, pero bueno. Bueno, acá conocimos un poco de Cintia Cosio, la persona que está detrás, de las redes sociales, la persona que, constantemente, acá para atención, pues ya vieron, quién es realmente, nada Cintia, encantado haberte tenido acá en Super Like, ay, muchas gracias, me puse un poquito sentimental, todos lindos, no, muchas, muchas gracias de verdad, a ustedes por el tiempo, por escucharme, esa niña que no se calla, de la pagamos, un poco mejor, Gracias.